que rollo plebada bienvenidos a un nuevo vídeo el vídeo el día de hoy plebe se va a tratar que la plebada se va a enfiestar porque se va a enfiestar el día de hoy plebes es el festejo cumpleaños de mi abuela materna de mi abuela josefa castro de chinitos angostura pero el día de hoy también es cumpleaños de mi papá el día 27 de abril mi papá cumpleaños y nos va a tocar festejar en el rancho pues grabo este vídeo porque mi abuela dijo que quería ella que grabáramos quería que su cumpleaños quedara grabado dice va a tocar una banda plebes mi abuela quiso que fuera grupo delta dijo el grupo que canta el corrido marquitos dijo quería que fuera entonces los plebones del grupo del te van a andar nos vamos a llevar plebes unos caballos de aquí al rancho unos cuantos cuacos unos 45 de caballos ahorita vamos a ver aquí estoy en el rancho lo vamos a alistar se van a bañar se van a destramar y todo el show entonces siguen viendo este vídeo que aquí van a ver cómo nos vamos a preparar para llevarnos los cuacos y parte de la fiesta se van a poner bien el videito plebes este fue el primero plebes que les voy a bañar aquel grandote este fue el segundo plebes que le tocó baño el payaso el siguiente caballo que sigue plebes es el de chabelo a ver que le está peludo el cabrón peludo como el caimico y le hace falta bañito a este cabrón este está quedando bien enjabonado ya los puros rindos le faltan pura llanta caballo fue la chingada se lo acaba chabelo no sabe la que le espera esta noche con chabelo es bueno para meterle después la alberga pues ya pasamos a la limpieza de las sillas esta silla la manda para dar una chingada caro quiero que siga está nueva está nueva pero quiero que siga viendo la cita de pie para ver de aquí muerde ya la vamos a mandar a pegar una chingada no le falta le voy a grabar porque pegamos una legata y está buena aquí con la plebada no hacen caso aquí estamos como si éramos echando jabocillos echándole leña a la lombra y perdona para quedar romántos el chabelo del mar enojado plebada no yo abuelas me entiendo porque es que la mentira cae no me gusta ni modo diga que le vamos a hacer y todo tengo que ver mentiras pero por el mentiroso queda uno no se mira bien placos por un lado del payaso le queda un besito muere el melomo para tener chiste y para terminar de enojarme está con alcance el acuárele no más como tengo ganas de ver el pantalma para ver si un día de esto voy y lo veo lo están poniendo perro dice mi compa Tana vamos a ver si siento falta un caballo pero le vamos a llevar nomás tres caballos porque no conseguimos otra trailer no conseguimos otra y podemos llevar tres nomás este es el tercer caballo que le he quedado ahí el famoso mordullo caballo imbélico está chamagosido el cabrón está pegando una bañadita pero gordo flaco está pura verga mire todo lo que no me suena fue el payaso ¿eh? ¿cómo? todo lo que no me suena fue el payaso ¿y? para que haga bonito le huele a chingar ¿qué le gusta usted? a huevo que se mire bien los videos a huevo algo bien mi tío Juan les va a andar como un pavo real hijo de su puta madre porque la plebada ¿eh? con unas cinco veces me ha tomado Marquemar que usted ¿ah? ¿te puede contestar? ya le he contestado pues con unas cinco veces y a un género y que la verdad ayer le han de haber dicho apenas que iba a llevar los caballos porque no sabía porque yo le dije a mi mamá mamá dígale ya a mi tío que se está encargando de eso de la fiesta que deje un espacio bueno para los caballos le dije y por eso no va a andar como un pavo real el viejo se va a poner un borracherón ahora bélico igual que el negro y me dijo que tiene todo listo que era mejor que lleve los caballos que lleve la fece ¿ah? ¿qué le dijo? ¿qué le dijo? otro viejo Juan pues este no va a ir ya 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 pasivoamos un poquito más las aguas ya ya se le controla el azúcar a Chabelo ya no nos están enojados a ver era un rollito para torear mi amigo no 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 era verdad no era verdad no era verdad ¿por qué últimamente se soñó que me han querido pues siga pero oíre nada si es verdad pues pero si no lo agarramos así como en cura va a valer verga y nos vamos a amargar pues es que también puede hacerlo así que se amargue todo bien pues todo bien este pinche cuacón está grande el hijo de la chingada está flaco está flaco mire está nutrido el hijo de la chingada cuando andamos allá le vamos a prestar un caballo a mi tío Juan a ver para que lo baile a ver si lo baila tumbadero de mesas de la verga agarrote que tome porque nomás toma más la balera para arriba de la mesa no, pero tal de Chabelo a ver si lo baila que le van a ver el pisteamos un poquito me siento tan crudo no hay por qué mandame a traerlo miren nada más que el borracho el chajero quiere seguir tomando como me dijo oiga el borracho es domingo y luego mañana es clipse y que tiene pues necesitamos tomar ahora para mañana ya traigo hasta un boxe rojo todo para mañana pues si no me baño temprano no me dijo el cuate también oiga ey ya le puse la yegua ya dijo algo rojo le voy a ir para la casa la gente me voy a acostar un rato quedando desvelado pero les quería mostrar plebes el video que les había dicho de que compré 45 voladeros plebes compré 45 voladeros para gallos los voy a acomodar en esa parte de ahí en esa parte de ahí voy a poner un tejabán o algo para poner ahí los 45 voladeros y meter obviamente a 45 animales aquí me voy a arrancar para la casa plebes porque me voy a poner unas botitas de avestruz y les quiero ir a pegar una chaiñada plebes pues ya nos cambiamos ya nos alicuzamos con botitas y todo el pedo mi bebé ya está lista también ¿verdad? ¿ya está lista hija? sí ok y Ana también ahí está queriendo grabar un OOTD también llevo el sombrero lo que me voy a poner esto me lo voy a poner ya que llegue ya así que siguen viendo el video plebes ahorita vamos a llegar allá vamos a enseñar los animales y a darle bien producida para que vean todo lo que hay detrás de los videos que miran ustedes no hay tiktok cuando nos aventamos estos OOTD de esta familia vení vení estamos llegando plebes a chinitos a costura qué chavelo a ver que ya se está pareando la plavada negro hace días me dijeron que y tiene mucha razón el gato que me dijo que el payaso era un burro pues que está tranquilón pero ya bailando ese tropedo sí que el pacito ahí lo tiene con un burro ahí vamos a topar a uno que otro se va a ver a mordullón las orejas paradas y el gerente vamos a bajar los cocos ya plebes porque mi abuelo dijo que yo no había llegado y que si los caballos a qué hora los iban a meter que ya tenía sueño él a la verga que si a qué hora no me habían dicho mi abuelo que si a qué hora iban a meter los caballos que él ya tenía sueño a la verga dígale el viejo que ahorita vamos a bailar una mera pata que le tumbe los guanetes ahorita vamos a ver entonces por eso le vamos a meter los caballos ahorita en caliente bailen recio los hijos de su chingada madre llego la patrona a la verga si le entiende si yo quiere ya que cree que le vamos a comprar un gypsy banner yo te lo voy a regalar el hijo de la chingada con eso chulada qué feria qué feria no vamos a borrar le gustan mucho los caballos le gusta agarrarse la rienda mira no 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 le van a hacer verga aquí está el gerente chabelo mande ya lo va a meter pero va a pedir canciones que no se ha encantado no que no vale a chingote que chingotea uno tras otro lo va a meter usted lo va a meter usted lo va a meter si pero gusano no se vale tumbarme esas que dios no lo oiga dios guarde no es que nunca se sabe si uno se puede subir a un caballo y si uno una persona como uno no lo entendemos mucho mucho se pone el pendejo y arrangamos una bola de meses a la verga como ahorita chabelo me dice agarrele aquí chimo para detérmelo mi vida agarraba un caballo a la verga y estaba como a lo lejos a la verga en este momento necesitamos darle a todo pues si en la semana vamos a hacer un video de una barbacoa para que te jale para que te enseñe a hacer la barbacoa yo no estoy diciendo no sabe chimo que lean también lo ayudara a mi nomás que mi mamá que me den y le den le den salchicha vale tenim sí hacemosle un momento vamos a obligar aquí todos ame un poquito es la de sie tiene una ¡Adiós! ¿Eh? ¡Bravo! 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 ¡Ánimo! ¡Sale un aplauso fuerte por ahí para nuestros amigos! ¡Nuestran los botes bailando caballos! ¡Ánimo! ¡No quiero otro juego porque este está cerrado! ¡Los botes bailando caballos! ¡Ven! ¡Gabineto! ¡Los botes bailando caballos! 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 ¡Feliz bailando caballos! ¡Ya! ¡Feliz bailando caballos caballos! ¡Ay, sí! Ahora sí quiso. Te lució. Te quiero hacer quedar amada. Sí. ¿Qué está con ese tío Chabelo? Ahorita le voy a hacer una toma con la cumpleañera. Ando ocupadita, platicando y así. Por eso no me ha arrimado. Bueno, aquí he estado con mi abuela, pero no para grabarla. Ándale, voy a ir a investigar. Ándale, ándale. ¡Vamos! ¿Qué es Chabelo? ¿Qué es Chabelo? ¿Qué es Chabelo? ¡Vamos! 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 Ya me lo toca el grupo Delta. Aquí está la plaga, miren. ¿Qué show, hijo? ¿Qué show? ¿Qué suelizó? ¿Qué? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo andas en la boca? Ya mejor, ya me hicieron una cirugía. Ya el martes. Ya me van a ver cualquier rato bien activo con los dientones. ¿Y cómo se te han acabado la cirugía? Ya me traen loco, hijo. Ya me duele. ¿Cuántas llevas? Las peores. Llevo como dos. Llevo como cuatro o tres. Lo peor que me puede pasar es a cualquier ser humano que te pique la boca. Pero es que tenías bien abandonado la masorca, hijo. Eso también es cierto. Sí. También por causa del gris gris. También me dañé lo de las muelas, los dientes. Y eso es de madre, pues. Ya bueno. Ya vamos avanzando, gracias a Dios. Despacito. Así nomás. Ya mero toca el grupo Delta. Y, pues, ahorita se va a poner bueno el show. Ahorita van a bailar los cuacos también con... Con... ¿Cómo se dice? Con el grupo, pues. El pastel de mi abuela, Irene. Tiene dos pequeñas mordidas. ¿Quién sabe quién? ¿Habrá sido, Irene? Miren. 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 Miren tu rica. Es un gallito giro. Miren. 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 Hey, ¿qué quieres? Sí. Tu abuelita yo te traje una cuchara, mira. Mira. Tu abuela te trajo una cuchara. Mira. Ahí está. Acábatelo. Acábatelo. Acábatelo el pastel. Aquí está mi abuela de la cumpleañera. ¿Cuántos años cumple, abuela? 78. ¿Y cómo lo has pasado? ¿Por ahí? No. No, no. No, no. Yo soy la abuelita hoy, la meramente. La principal. La principal. Así nomás, para que sepan. Bien, ya escucharon. Bien, la Aria. Conocemos, conocemos por ahí, ya estamos. ¡Ah! Pida el permiso a tu abuela. Pida el permiso. Ay, me enfocas. Ay, me voy a asomar. Me voy a asomar. No, no. No, no, no. Dale una mordida junto con tu abuela. La señora Josefa, paso. ahora le da miren es que quería un tenedor le queríamos dar cuchara pero los modales de ella no le permiten comer con cuchara, el pastel usted sabe que ella es muy fina lo que pasa que ella va a plazos de arte culturinario ajá, claro, el que Billy escribe mira, 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 wow estále a tu tío venga, no le voy a hacer daño a ver si es una chorro jajajaja tenemos un grupo de él, tío de la chica a ver a tu linda esposa allá por la madrugada especialista parece ya colega, ¿cómo lo ves? un caballón, un caballón algo bien ma? algo bien, algo bien jajajajaja aquí tiene foco por la boca este ¿colleado? no, saborea el freno o el filete lo saborea ah, juega con elba aquí están los relevos de la madrugada nuque tú te le van a dar vuelta vámonos, vámonos, vámonos ámonos 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 Abaño, mi esposa bache, que se llama el R15 En la sierra de agua aprieta, se ha querido su revinche En el dedo en mi corrido, ni un verso se repite Algo bien, me le vayas a un caballón a este perro Con amigos y parientes que tienen el corazón Había que sobre el hecho estar orgullo con razón La amoreza me despido, cantando en este corrido En el dedo en mi corrido En el dedo en mi corrido, el orgullo de Clavier, amigo de los amigos Vamos a conversar por ahí con este corrido, aunque no puede faltar esta noche Se llama Marquitos Toys y suena plebones ¿Ya estaba faltando? Sí, ya, ya, la mierda También, amigo, ¿cómo que gane? Ya sabe quién fui El R15, pues Hoy me conoce por Marquitos Toys Me conoce muy chido, me nací yo Así son las cosas, lo que me tocó Yo nunca me rechazó, se le soñaba Me calía, mi talento La bandera que sigue siendo burmán Pa' que sepan nomás Y échale plebones Un grupo de estas, 42 Echale mi viejo, échale chicasas Mi patria y brindad, pero es que me miraban pasar Son a ver su pensar De mis en su vuelva, me iban a traves Todos los de camuflaje Fueron que lo que les ocurrió Lleva, le le suelo tratar Aseguré en las casas que tengo más Y solo aporté En 19 se les volvió a operar De esos todos contentos Queré, queré, me iban a traves Y esperan las botitas Yo no me escargo, me pesco así nomás Les más que no me vuelvan a buscar Que me van a encontrar La bandera que sigue siendo burmán Yo vuelvo a recalcar La banda alegre Y se pusieron a cantar Me dijeron ¿Cuánto te vas a tocar? ¿Cuánto te vas a tocar? ¿Cuánto te vas a tocar? ¿Cuánto te vas a tocar dos horas? Me dijo el gordo Pues vas a tocar tres Una hora nos la vamos a estar cantando nosotros ¿Saludando para el casé? Se adelantan Se adelantan ¿Saluditos como que hacés? Saluditos, saluditos ¡A la orden! Cuéntame Ahí te vas a pedir Fueron momentos de terror Mi cuerpo cuando el flujo se llenó Hubo cuando todo en esa mala acción Atacando y uno se vieron mandó Pero el número que hace que se salvó No sé si es que no, 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 no Pero lo MOM speed ¿Todo va que cantar el ratón? différentes Te vas a cantar V única vez se la canta mire, mire, anda nueve el conejo se calopla y va con el ratón hijo de la chingada un bolsita de los toys un cantante un jefe con mucho cerebro un hijo del chapo aquel señor hoy que Jesús María creció ánimo casé trae gente y son puros pintos con su lanza papas es un equipo los chicos tengo yo a los toys apoyo y respaldo le doy ahora el flash levada levada pues ahorita van a invitar a mi abuela van a invitar a mi abuela que pase aquí con los músicos porque quiere que le canten el corrido de marquito ahí ahorita los players le están arreglando una letra para jalarse la greña entonces ahorita van a mandar a hablar a mi abuela y le van a cantar el corrido no duermes vengase para acá vengase para acá que le cantemos al oído con mucho gusto para Josefa es cierto vengase para acá vengase para acá aquí yo le ayude mucho cuidado vengase con cuidadito listo apoco quiere que le cante marquitos toys ah bueno se acuerdan que me dijo lo mismo cuando tocamos aquí cerquita la feria y me acuerdo todavía le decía a mi compa kevin nos dijo yo soy la abuela toys y el día de hoy le cantamos el corrido de marquitos con mucho cariño como la ven vamos a cantárselo y dice síguelo pasando bonito mucho muchísimos años más y dice hoy como me conoce por marquitos toy vengo de tu lichis donde nací yo así son las cosas lo que me tocó yo nunca me rago saben soy mi acción y digo mis palabras siempre para hablar ojalá que sueña lo puede lograr y aunque estoy muy morrote no se viene mal y de mi sencilla me distingo más va todo contigo para ruletear y con favorito no se queda atrás son muy buenos las olas que existen ya conmigo soy afuera mirando mal y dice este es un regalo del que ya no fue a mi mi hermano nos queda poder no se ocupa mucho para progresar piénsela poquito y la puede lograr no se vayan en ruedas y tampoco pierdes más con el puesto lo gané la verdad me va muy bien y dice y un puro grupo gente buena tos que cumplo muchos años más mucha felicidad así nomás así nomás tengo una receta que cure el dolor y si necesitan ocupar doctor aquí solucionó la cosa el calor dolor de cabeza lo que quito yo allá por barrancos deben transitar por el azulito que bonito esta robó la vida siempre al pasar quemando llanquitos por el bulevar recuerdo no vale lo que nos pasó ningún mamá espera nunca se rajó venimos de frente con todo el bronco pero el papelito de mucho ayudo la mente ha seguido como yo que mucho saludo para el primo que viva el reclado y si se me ha tocado ponerte a tomar me voy a grabar a dos caras no hay nomás la victoria me tocrió la victoria me tocrió e hice el martín dos boys herramienta Dios me dio grabándome va mejor vamos a ver bien complacida muchas muchas felicidades la está pasando bien a gusto mi abuela quería que se la mataran y ella pasar y así fue muchas felicidades muchas gracias vamos para plebada pues ya es otro día así les voy a finalizar el vídeo del cumpleaños de mi abuela donde toda la plebada de los toys nos enfiestamos traigo un dolorón de cabeza que desde las 8 de la mañana todo el mundo me ha dicho que es por el eclipse no digo que es mentira no digo que sea verdad pero a mí es muy raro que me abra la cabeza y traigo un dolorón entonces sería todo por hoy plebada espero haya sido un vídeo de su agrado la verdad nos la pasamos a toda a toda madre un vídeo que les quise compartir porque cuando iban bailando los caballos y más que nada mi abuela lo pidió dijo yo creo que mi cumpleaños quede grabado y se suba a internet entonces así fue como les digo muchas gracias por su apoyo y grupo adelante ánimo